Entrada de Pereira Entrada de Pereira Lo deseamos hacia la derecha Disculpe, ¿cómo llama este sector, amigo? Este sector se llama Mejía Rodeo Y vamos para la ciudad de Pereira Ah, bueno, muy amable, amigo, gracias ¿Quién es tú? Sí, mi mando ¿Cómo me dijo que llamaba? Mejía Rodeo y ya pensé que van a llegar a Pinares Ah, bueno, muy sencillo Pero no pueden ir derecho porque tiene que dar la vuelta a la ciudad de Pereira Ah, listo, gracias Porque es un sector muy bonito Listo, amigo Yo la vuelta por acá y eso va a hacer Muy amable, gracias, hasta luego Bien, gracias ¡Suscríbete! 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 ¿Amigo, qué calle carrera es esta? ¡Catorce! ¡Calle Catorce! ¡¡Muy malo! vamos sobre la calle 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 vamos sobre la calle